¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues así quédense viendo porque ya vamos a ir a LoXO y así... Y al Panteón Sí, vamos al Panteón Dicen que al Panteón, pero no sé No lo sé, parece falso Y pues vamos a ver Quédense viendo porque si no... El llave en las puertas El llave en las puertas Ahí venía malilla la mirada No se quería ir ahí Ay, sí, ahí sí, corrió, corrió Le, pues ya estamos aquí todos El poncho va a estar un rato ahí con nosotros Mira, ya Anda durmiendo No, pues ya vete ¿Estás durmiendo? Ay, no Y estamos hablando Que la mamá de la mamá tipo nos dijo que hay que Cuidado porque se iba a miar ¿Por qué no le ponen el pañal? Y acá, acá La mamá tenía que comprar un pañal Y le digo que acá mi comadre una vez allá en Matlán se mió Y le digo que ni se rían Porque yo también como a los nueve años Yo me seguía miando la neta Pero yo por floja la verdad Porque yo sabía que dormida me estaban dando ganas de hacer pipí Pero me daba mucha flojera levantarme Me daba mucha flojera levantarme y yo decía Pues ching su madre aquí me voy a miar Y me miaba la neta Pero porque siempre he sido muy floja Y más cuando estoy dormida Entonces ni modo Yo aplicaba esa Y pues sí, pues ni modo Mira mamá Aparece hermana Bueno chicas entonces Pues antes de dormir Vamos a ver a ver así Por favor No, salgo feo en los videos Ay, yo Así se estuvo Ya no, ya, ya, ya Ya diga, ya no ¿Cómo dice la N? ¿Cómo dice la N? ¿Tú quieres? ¿Cómo dice la N cuando se enoja? ¿Cuándo se enoja? Ya no me abres Ya lo voy a grabar Perdón, pero Ya me tienes harta Ya no me abres Ya me tienes harta Ya, ya me abres ¿Cómo dice el poli? 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 Vamos, no, primero vamos al orzo ¿O qué? ¡Ah! ¡Vamos! 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 Que va a ir al orzo Papamati Vamos Vamos a ver Primero vamos a ver Primero vamos a ordenar el cuarto Poncho Vamos al cartel No, bueno Mira, mira Vamos, vamos Te quiero igual de culona Y el chemío Ay, no No te vayan a caer otra vez No vete algo de su ¿Qué te caíste? Y ahora me subo Y fue un amigo Mi hermano A recogerlo Para allá al cine Y se subió en la moto Y allá anda Y no sabía Se le cayó en la moto Se me hizo ¡Vum, vum, vum! Así me fui Mira Síguele Por ¡Ahí está en el transporte! ¡Ahí está en el palo traigadito! Papamati no se sabe ¿Con pamati o me? ¡Chingase una naranjita! ¡Chingase una naranjita! Le va a... A la miradita ¿Eh? Le van a esperar otra ahogadita Pero no se sabe de qué mala Ahorita que nos vayamos a dormir Papamati no se sabe Pero la anda ahogándole allí ¿Neo no? Papamati no se sabe Mi madrina Si me hacía al baño No, si me hacía al baño ¡Pum! Me pegaba con él A tu madre ¡En el chingase! ¡Vum! Papamati no se sabe ¿De esa chimicita ¿Con pamati? No, mi hija Papamati no se sabe Una toca en chingra Arre pues, vamos a organizar ya Si te meas, si llegas No, si amaneces meada te voy a pegar Vamos a ordenar pues ya pues Que ya se quiere dormir aquí la raza Está haciendo mucho escándalo Niñas Niñas escandalosas No, no porque trae iphone ya que tenemos que alusarnos Ahora Cuidado Con papa Dime va a hacer una rebajada A ver Ambos picacolo Agua, agua La mañana Regoñon Opoi la mañana Saca tu moco verde Como que la Mati no quiere venir Así tú, mamá y Alvisa ¿Te has quedado, no? ¡Pleve! ¡Pleve! Aquí somos picaculo, Mati ¿Te ha quedado la Mati aquí? No La plebe ya, pero la Mati no ¿Ella como de su... ¿Cómo se llama? Su... Míralo, míralo Es una hermosa Míralo, míralo Les, pues, vamos a ir primero al Oxxo Caminando a la roña En primera ¡Cállese! ¡Cállese, hombre! ¡Pinche perro candaloso! ¡Shut up! ¡Shut up! ¿Tú sabes por dónde está el Oxxo? Compa José, hombre Nuestro guía Poncho ¿Y si nos quieren robar? ¿Cómo la hacen? ¿Por qué se las roban? ¡Me jodan! Y yo dije Yo dije Hay que invitar al Poncho Porque él nos... Él nos va a cuidar Pero no, hombre Ya viene Nos defienda ¿Qué? ¿Están gritando? Mucho, estoy gritando Ay, no, mami ¿Qué te va? Cállate, mira Ay, no, mami ¿Fueron embarazos? Sí ¿Seguro? Sí Ya no quería los chingos ¿Pero para dónde se escucharon? Se escucharon lejos No, si escuchamos algo Nos regresamos Putizos Yo estoy agarrando mis talones Patitas ¿Para qué la quiero? Patitas ¿Para qué son? Ay, no, mami Mira Graba ya No, pendejo No, es más peor Porque si hay balazo Nos tumba en el carro No, caminando para que tenga ensayo Suéltame En primera, suéltame Suéltos A ver, espérate Mira, ahorita anda cagado Ay, le dio vergüenza Le dio vergüenza No, ya, viste Ves, viste No, pa' viste Ves, viste Ey, como la Ya le empezamos a picar el culo a la Mati Enfrenta No, mami No, cómo no Ya José, mi mano era Viste, José La mano ¿Cómo no nos cuentaste? ¿Cómo no nos cuentaste? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo maintaino Tengo frío Ahí, ahí, ahí Ay, es hermoso Sí, eso es de verdad Mira, mira, mira OcupaQ Qué triste hearme Aquí, amigo Le dije, ni su rayo es un papel, que frio hace a la verga, que friazo tiene, eh compa picaculo vieja, espérense no puedo correr, me canso, ay no, eh compa Mati, si vir sola compa Mati, ya si vir sola, va como la Adriana, van caminando ir a ir a solas adelante, no es fijo pata, también viene, usted es solo masculina, ay el niño, el niño ahí, la gente va en secundaria, una masculina, todas las otras juntas, eres bien miedosa, ya ni si es cierto, es que yo pensé que el señor se había quedado dormido, pero aquí viene, aquí viene, con el mojón verde, yo y el jefe queríamos que se dieran un beso y si se lo dieran en el gallete, hola, compa viene, y yo a ver si en el 2024, mi primero eso, que el caño no fue, a ver, le pasaron el número, ayer le dijo que se le pasara a su mamá, ay no da miedo, no da miedo, no da miedo, que falso se vio eso, mira ahí que besen, hot dogs y así hamburguesas, ay pues yo ni sabe, cuánto, 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 la su agenda, la suena en el taller, venden tortas, y venden otros, ay, 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 como anda como anda bien bien el chingazo y eso es todo la bienvenida la bienvenida que le hicimos a la miranda cuando la primera pijama me gusta fue que todas la miamos tiene esa bienvenida ella nos va a dar bienvenida si te ha dado esa bienvenida o te vamos a dejar en tu casa a la miranda ya la miamos hasta a mi me viaron es mentira a la de toda la jenny también ahora no es la misma vamos pues yo quiero la moto una mini pizza las croquetas son para ti no son para la suque cobran muchas gracias cobran una cecla de loso mira mira una chelita y la mati y la mati la escondemos vamos 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 a la mati a ver pues una cosa una cosa y la mamá pero a través de ahí con los tiburones que la miranda siempre echa la mamá la mati te aturdes tú como mati como la hizo yo un conito al rato de aquí lo fue consiguiendo yo como tonto y no agarran nada cortale mi chavo ahorita la muera vaya que cerramos el oxum y agarramos ya como el teléfono de la miranda no sirvió por comprarlo de ellos pues si verdad y si salas y 600 pesos mirada lo que más sería arreglártelo y modo uno de esos prefieres ese o te espera el iphone me espera el iphone pero luego andes llorando pero si no lloraras es el problema y cada que me ve ira está como la china y mi iphone si te dijo ahora yo bueno no me dice así tal cual me dice cuando me arregles igual conmigo esto y esto y otro como que me dice indirectamente si 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 ay mi hijo yo quiero una rocaleta si no aquí dejamos la mati si no nos alcanza a ver pati te quedas mañana venimos por ti lo que voy a dormir con el otro aquí no voy a dormir pues dejamos la miranda la miranda mejor es el trabajador de la miranda ajá ya se miranda va a trabajar tres días en un ocho y te doy el celular jalas le das que el celular el celular pero le voy a que ese le voy a dar jajaja jaja jaja ah oyes ah ah i e jajaja ah i las playas quieren morderle el chilito yo primero pues si ahí no hay semillas es que yo lo estoy pendiendo pero mastícalo y tráetelo 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 no disparejo 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 pues disparejo vente mati tiene que ser disparejo van a ver quién van a ver quién arre fe disparejo ustedes tres ustedes tres son arre me arre disparejo otra disparejo 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 tiene un número un número un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince y seis siete y dieciocho venga venga una mordida otra mordida arre 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 te tocó dieciocho arre arre como la mate así la mordita chiquita arre pues pero no tan chiquita arre 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 y no la mordida no así 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 está bien pero cómetelo no te enchiló y yo también ustedes no ustedes por la idea del chile yo no pierdo la idea que no andaba con el chile y eso a ver compañía de comandas y pues le vamos a grabar ya que estemos allá mi gente así que puro para adelante le va a pues vamos a armar el set a nuestro consumo su cama nuestro hogar y no tiene escondido tiene que ser compartida mija así como mi pariente dijo mi hermano que la dañina bien sacada y eso y eso ahora puede que organizar aquí ponchete en tu cobija la va a llenar de paleta wey anda a ser necesitado de beso que que estamos diciendo una luchita no sin guantes luchita mamá ya siento los piojillos una luchita y la que llore ya no va a andar a las pijamas ni a ir a viajes porque estamos agarrando cura primero a tragar pero te voy a decir algo la Jenny siempre me pega aquí y tú me pegas en el culo para que se te quite el olor de los subacos yo no me pegaste el otro día que estamos peleando en la chichi ay y el otro día quien la anda ahogando la primera valiente se levantó es más todas contra ustedes cuatro todas contra todas no sale en equipo no pues no hagan tanto no se escucha mucho todavía no están dormidos si no quiere jugar ahí déjenla pero ustedes ahí están ahora por qué sabe contra mi ahhhh no eh jejeje agua compa Mati tu empújalo Mati no te deje eh yo ya estás con un tapón de alba hoy hoy ay ay tampones te lanzas no se ponen bien bélicas bueno la que llore ya sabe ya no va a venir Porque todas queremos jugar a esto No la vi Sí, sí la vi bien cochina No trae chola Ponte aquel uno, ¿ves? ¿Qué traigo yo ahí? Siempre lo sé Porque no lo traen Nunca traen nada Espérate, pongo esto para acá Mira, mira Ya me puso chola, mira ¡Epa, epa! ¡Qué meta! ¡Ey! Tengo que quitar las pulserías Yo siento que me voy a pillar Me quería pegar las dos juntas Y se chingaron ¡Ay, no! Siento que me ha subido ¡Ay, qué exagerada! ¡Ay, no! Ellas querían jugar a esto Plebecer no crean que nosotras los obligamos ¡Ey! ¡Ey! ¡Yerny era buzonada! Que ahí la rompe ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me da el puntillo! ¿Y contra esas mamas? ¡Eso mamas! ¡Ey! Ahora le van a creñar las tres ¡Ira a ver qué ya! ¡Compá Jenny! A ver cuándo te te sube el cierre algún día ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ey! 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 ¡Vámonos! ¡Erren! ¡Eso Mati! ¡Pédale una chinga Mati! ¡Ey! ¡Picala! ¡Porque si hace algo porque ríe de un curadizo! ¡Ey! ¡De la greeña! ¡De la greeña! ¡Sí! ¡G되! ¡Va a seguir aquí está maría Luísona! ¡Eh! ¡La va en hogar! ¡ih! ¡No. ¡Que la casa! ¡Ey! ¡Jej! no te mire la cara se te salió un pedo se la presiona la reina ahora si la vamos a entrar con la sabritona siéntate acá la neta me ando cagando bien machito la más buena vengase para acá chiquita al lado de mi chiquita hermosa ay que hermosa te ves me gusta mucho tu pelo si tu eras el piojoso tu antes tenías piojos y no oigas mamá que no yo si no yo si no dice y vamos a comer primero una sabrita esa exactamente si pues ya están abiertas y yo las otras porque la otra vez dejaron un cochinero que yo abierta la sabrita no compramos maruchan no pongo ay si es el más maruchan que yo en mi piel la neta yo traigo sueño venganse para acá un papatí que raro no voy a dar para que te amusten las aves para que te amues a ver a ver a ver adelante para allá a ver espérate espérate con compas mi compa mi compa mi compa Aña, con Ponce, con Miranda, con Pageli, con Pageli ¿cómo es así? compa compa Aña con Pageli mi compa Sabrito ¿quieres ahorita? no, no me gustan esas te doy asco ya pues, vamos a comer comale, comale yo aquí la grabo ¿comiendo, mamá? sí la quiero al pancho mientras que se va al pancho ¿há? ¿hasta la azúcar? pues ya nos vamos a dormir ¡mate para allá, hija! estás con todo está, está así la está como el azúcar, el azúcar así te pones el azúcar el azúcar ¿hasta hacer? ¿tá? 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 un video y se va a mí y se va ayer y se va ayer